Muy bien, veo que todos los chicos están bien adelante, así que arrancamos este show con Patrulla de Rescate. Patrulla de Rescate Patrulla de Rescate Patrulla de Rescate Cuando estemos todos dentro y acabaremos en el tiempo Cueste lo que cueste nuestra vida hay que encontrar Vuelvo y extraño como desapareció Comienza la aventura, confí, confí debes dar de prisa Emissión de los ojos conmigo, emissión de los ciudadanos Estará a desabar y aderir, emissión de los ciudadanos Emissión de los ojos conmigo, emissión de los ciudadanos Nos vamos a llevar, en un tiempo y más se generará ¡Vuelvo y extraño como desapareció! 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 Nos vamos a llorar por un tiempo y más allá Ocultas para el ser que hay más La visión va a comenzar